No vamos a clase, tengo un examen de contabilidad Si, diréis ¿Tuviste un examen de contabilidad hace una semana? Si, pero es que tenemos una evaluación continua que tenemos que cumplir Así que eso, así nos quitamos puntos para enero Y al momento están yendo bien los examen de contabilidad Espero seguir con la racha Así que les sean de suerte y vamos a hacer el examen Que nos tenemos que ir ya, vamos Chicos, yo creo que hay algo en común entre todos Y es que a todos nos gusta mucho comer Y sobre todo nos gusta comer mal No entiendo por qué, esto es un concepto que suele pasar a todos Y todos hemos pensado alguna vez en nuestra vida seguro Ojalá la verdura engordara Y las pizzas se adelgazaran O sea, yo creo que es algo que hemos pensado todos Y yo creo que esto es un tema muy importante para tratar Y que es muy importante para todos los estudiantes que sepáis Cuáles son las mejores tácticas y trucos para poder Llevar una dieta o lo más controlada posible O poder seguir cumpliendo otros objetivos físicos Pudiendo comer fuera, pudiendo comer lo que queráis Varios días a la semana Y todo esto, ¿vale? Porque hay bastantes conceptos que quiero explicaros Que no sabéis y que os van a hacer un cambio radical en vuestra dieta Y en vuestro entrenamiento Y así como vuestra transformación física Vamos allá Vale chicos, hemos acabado el examen ya de contabilidad Y ahora vamos al centro Porque tengo que trabajar Porque aparte de la universidad hay más proyectos Y vamos a ir de una manera muy graciosa Que he aprovechado que hay una oferta hoy Así que voy a pillarlo Y vais a flipar lo que mola esto Vale chicos, ya hemos llegado al centro Y la verdad que ha sido increíble Te lo juro que soy muy Soy muy feliz con esa mierda Con los patinetes estos eléctricos, tío Me pasó genial Pero bueno, aquí estamos Estamos aquí en el centro Hemos quedado Vamos a trabajar Vamos a currar en diferentes proyectos Solo voy a decir una cosa 11 de diciembre de este 2019 De verdad Es el día de mi cumpleaños Y que mejor manera de hacer ver un cumpleaños Que con un pedazo de noticción Que vais a flipar O sea Vais a poder beneficiar de ello Vais a poder ganar premios Bueno, bueno Voy a dejar de hablar Simplemente quiero que la marques en el calendario Y que llegue esa fecha ya Por favor Porque va a ser brutal Chicos, no os lo vais a creer Pero este vídeo Lo estoy grabando A las 2 horas de haber hecho la última toma Porque sí que hemos entrado en un supermercado Para grabar un par de tomas Os voy a enseñar diferentes productos Que bueno, que lo grabaré otro día Mañana o pasado Que me acercaré a otro supermercado diferente Pero no se han tenido que echar Me han hecho borrar todos los vídeos Así que, nada Cosas que pasan En este trabajo de youtuber Que no está bien visto Pero bueno Es lo que hay Y fijaros chicos Lo que me he pedido Me he pedido una tarta ¿Por qué? Porque Conozco los trucos Hay que conocer Para poder cuadrar Comer fuera Me apetece comer un trozo de tarta Me la voy a comer Aparte lo he cogido para el vídeo Para que lo podáis ver ¿Cuántas calorías tendrá esto? Habrá que contabilizar las calorías Y una vez las contabilizamos Las cuadramos a lo largo del día ¿Vale? Porque a lo mejor podemos comer una tarta Que tiene a lo mejor 300 calorías Y la estamos cuadrando los macros ¿Vale? Porque eso es lo importante Si nosotros al final Tenemos que comer al día Unas 2700 calorías Y esto no son 300 Mientras comamos por debajo De esas calorías Está definiendo Comiendo una tarta ¿Vale? Así que eso hay que tenerlo en cuenta Es un concepto muy importante Y nada Vamos a tomarnos este café Con leche de avena Y vamos a trabajar ¡NerdRR! ¡Por qué no te mamas no te mamas no te mamas no te limbo! Chicos, lo que os digo siempre con estas cosas es que, por ejemplo, si vosotros queréis comer un día comida basura, la podéis cuadrar. Por ejemplo, os recomiendo ese día pasaros en ayunas, comer, no comer mucho, comer ligero e incluso comer la parte de hidratos que os tocarían. Y por la noche, donde comáis fuera, buscad la fuente de proteínas o incluso comed lo que queráis incluso y mantenernos el resto del día activos. Haced muchos pasos, veníos a entrenar, estar en una rotación de deporte y quemando calorías porque al final eso lo notaréis y lo agradeceréis luego en lo que es el cómputo general de calorías en un día. Y diréis, joder, me ha rentado, o sea, simplemente por haber hecho esfuerzo, venir a entrenar, estar un par de minutos en la bicicleta estática o estar un par de minutos en la cinta de correr, hacer pesas y pasar a que, yo qué sé, una hora de vuestro día, puedo irme a cenar y puedo pedirme esa pizza que tanto me gusta y encima seguir cumpliendo con mis objetivos físicos. Ahí es donde está el cambio de mentalidad y ahí es donde tenemos que hacer el cambio y mejorar nuestro estilo de vida. Vale chicos, es el siguiente día ya, como os dije, tenía grabado unos clips ayer pero que me los tuve que borrar por la gente que estaba trabajando en ese supermercado. Así que nada, he acabado de entrenar ahora, tengo que comprar un par de cosas en el supermercado y os digo un par de conceptos que tenéis que saber sobre la alimentación, sobre trucos que yo aplico a mi dieta y que a vosotros seguro que os pueden servir, ¿vale? Hemos hecho un entrenamiento de espalda que ha estado brutal, tengo que hacerlo rápido porque hoy tenemos un horario súper súper apretado, pero bueno, no es excusa porque toca trabajar y toca darle caña a los proyectos y a todo y es lo que toca. Por cierto chicos, me gusta deciros que os quiero pedir disculpas porque estoy preparando todo para el 11 de diciembre porque creo que sea espectacular, creo que sea el mejor día del año para todos vosotros, para mí también y va a salir muy muy bien todo, eso es lo que quiero confiar. Entonces eso, no me puedo, a lo mejor no puedo estar dedicándole todo el tiempo creativo que le debería dedicar a mis vídeos, ¿vale? Y a la edición de mis vídeos, por ello a lo mejor pierdo un poco la calidad o subo menos vídeos, entended que es por eso, a lo mejor en vez de subir tres a la semana como subo normalmente, subo dos o uno, pero de verdad disculpadme porque es por el 11 de diciembre, en cuanto se pase esta fecha sigo a muerte y voy a reventarlo todo como siempre, pero nada, simplemente eso, vamos allá. Estamos aquí en la zona de turrones y obviamente el primer debate que surge es, Sergio, ¿puedo comer turrón estas navidades? A mí me gusta mucho el turrón, así que ¿qué puedo hacer yo para poder seguir comiendo turrón y que no me afecten las calorías? Chicos, tenemos que entender un concepto y es que las calorías son unas calorías en todos aspectos, es decir, un filete de las calorías que tiene un turrón, pero hay que saber cuánto comemos, ¿vale? Que me refiero con esto, que tú en un día puedes comer 3.000 calorías, o sea, puedes comer 3.000 calorías, pero que si quemas 4.000 calorías, ese día vas a tener un déficit calórico, es decir, vas a bajar de peso. Y esto es así, esto es una realidad y aunque parezca una cosa que digáis, hostia, me rompe los esquemas, es una jodida realidad y esto sí que ocurre de verdad, ¿vale? Así que nada, se encuentro todo ahí. Chicos, me salgo aquí de un momento en el centro comercial que no quiero que me pase como la última vez, que me tuvieron que echar, y básicamente es que yo hice un par de conceptos, ¿vale? Estaréis viendo ahora mismo por pantalla, ¿vale? Clips que he grabado yo ahí en el supermercado, ¿vale? Y por ejemplo tenemos, en primer lugar, el arroz. El arroz es una alternativa que muchos debemos aprovechar en el sentido de que es una fuente de hidratos muy buena, ¿vale? Entonces, mi recomendación personal sería, por ejemplo, que mezclarais los hidratos de carbono del arroz con, por ejemplo, fuentes de proteínas que podéis tener, por ejemplo, en las pechugas, en las hamburguesas, en el pescado, incluso en temas vegetales como la soja, el seitan, etc. ¿Vale? Al final mezclar fuentes de hidratos con fuentes de proteínas y que, encima, resulten buenos. Porque a ese plato, por ejemplo, le podéis añadir pimientos troceados, cebolla troceada, salsa de soja... Hay muchas cosas que se pueden implementar en un plato para que este sabor esté brutal, ¿vale? Yo, por ejemplo, sinceramente, no miento si os digo que como arroz con lo que sea, con salsa de soja, 4, 5 o 6 veces a la semana. Porque es un plato de mis favoritos, porque está buenísimo y sé que va acorde con mis objetivos físicos. Este juego no consiste en sufro y por eso consigo resultados. Consiste en tengo claro mis objetivos, yo tomo la decisión, no tengo que hacer nada, yo tomo la decisión de tener que hacer esto, ¿vale? Yo tomo la decisión de conseguir una dieta, de seguir un entrenamiento, de a lo mejor no comer todos los días un gofre. Pero porque sé que el resultado me va a ayudar y porque sé que hay alternativas que se pueden estar comiendo diariamente y que son muy buenas acorde a nuestros objetivos físicos, ¿ok? Entonces, eso quiero dejarlo por ahí, por un lado. Luego, el otro lado, los cheat meals, las comidas trampa. Siempre se dice que un día a la semana comer cheat meal, pues a lo mejor dos veces a la semana. Mi recomendación. Bueno, se puede comer realmente entre tres, os diría que entre tres, dos veces a la semana se puede comer perfectamente, ¿vale? Porque tenéis que pensar en una cosa. Cada día, ¿cuántas comidas haces? Vamos a poner tres. Desayuno, comida y cena. Luego unos cinco, otros dos, depende, ¿vale? Vamos a poner tres comidas a la semana. Si son a lo largo de la semana, son 21 comidas. Si esas 21 comidas haces, vamos a poner tres mal, ¿vale? Tres comidas mal o cuatro mal. Si estás haciendo cuatro mal de 21, eso quiere decir que estás haciendo 17 comidas bien. Vamos a pensar un poco en el largo plazo, ¿vale? Chicos, no vamos a centrarnos solo en el corto plazo de decir, ¿cómo mal? Pues ya he perdido todo el progreso que he cogido toda la semana. No, no, esto no consiste en esto, ¿vale? No consiste en esto. Evidentemente que no se os vaya la pinza, pero sí que os podéis permitir comeros una pizza, comeros una hamburguesa, comeros un postre bueno. Porque al final lo que os digo, son cuatro comidas de 21 comidas que vais a hacer en total, ¿vale? Así que no va a pasar nada porque las hagáis mal. Y aparte, esto es necesario tanto para la salud, para saber que el cuerpo que reciba esos macronutrientes y sepa diferenciar entre unos buenos y otros malos. Y luego, aparte, a nosotros mismos, a nivel de estrés, a nivel de tener la carga aquí en la cabeza, que es lo que más importa en estos progresos fitness, que es la capacidad y el peso y el cargo de conciencia que tenemos en nuestra mente diariamente, ¿vale, chicos? Entonces, esos son conceptos que quiero que sepáis a la hora de hacer una planificación. Porque, chicos, se puede comer una dieta fitness comiendo lo que nos gusta. Hay un montón de alternativas que están muy buenas y que son saludables y que van acorde a nuestros objetivos físicos. Y para dedicar tiempo a investigar tipos de ensalada, tipos de arroces con no sé qué, platos de vegetarianos que a lo mejor no os conocéis y os encantan. Hay miles de alternativas que se pueden hacer, ¿vale? Entonces, chicos, hasta ahí os dejo eso. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Así que darle a like, suscribiros al canal si no estéis suscritos a la familia Notoria Student. Estamos yendo a muerte. Como os he dicho antes, preparad este 11 de diciembre porque va a ser brutal. Os vais a poder beneficiar de unas locuras de cosas que voy a sacar. Voy a sacar sorteos. Bueno, va a ser un día espectacular. Además, voy a cumplir 18 años porque me voy a ser mayor de edad. Y nada, chicos, como siempre. Gracias por estar ahí un día más. Gracias por estar siempre conmigo apoyándome, dando like y comentando. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, os vigilo y hacer el cambio. Adiós. 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 Gracias.